Como verás, el clima que se está viviendo es hermoso porque es de fiesta para nosotros, recibiendo en este anexo Evita a 110 niños. En el turno mañana tenemos 59, que recién estuvieron cantando con las familias y familiarizándose un poco con lo que es el movimiento y la dinámica del jardín. Durante toda la mañana de hoy y también la tarde, hay distintas actividades en los distintos jardines. El comienzo, digamos, cada uno haciendo sus actividades. Sí, bueno, la presentación de cada uno de los equipos fue trabajada con anterioridad, son canciones para comenzar a acercarse y a llamar la atención de los niños que están un poquito, como pudiste observar, un poco asustados y bueno, no conocen el lugar, pero de a poquito se van familiarizando. Bueno, estamos hablando de muchos más chicos que el año pasado, decías, o en este caso nada más. Sí, sí, estamos superando los 400 niños porque, bueno, en este caso tenemos cerca de 10 niños más que el año pasado y en el jardín Piches Yelén se abre una sala nueva en el turno mañana debido a la demanda que hay en sala de dos. Este periodo es el periodo de adaptación, donde bueno, ahora como vos viste, es una presentación de todo el personal, del equipo que tiene la institución y después se realizan, ahora cada docente con el grupo de familias va a cada sala a realizar una actividad. Es importante este periodo porque, bueno, el nene se va a ir paulatinamente adaptando a la institución, a sus seños, auxiliares y al espacio físico. ¿A quién le cuesta más, al papá, los papás o las nenes? A veces les cuesta más a los papás, pero bueno, hemos hecho reuniones previas para ir charlando con los papás para que, bueno, puedan sentirse seguros ellos y puedan brindar esa seguridad a sus hijos. Recuérdenos, estamos hablando de chiquitos de días de vida, ¿de día hasta cuánto? Nosotros somos maternal, cubrimos la edad de 45 días hasta dos añitos. Tratamos de a poquito que ellos vayan conociendo la institución, porque obviamente dejar tu hijo a personas que todavía no conoces necesita un tiempo, así que ese tiempo se lo damos, se lo brindamos. Bueno, pero acá tenemos toda una gama de profesionales en este y todos los jardines que están preparados para esto. Sí, nosotros este año, este jardín es un año muy particular porque cumplimos 30 años de trayectoria, así que hemos trabajado durante todo este tiempo para ir siempre brindando una educación de calidad. Así que todos son docentes con sus auxiliares, que han realizado diferentes cursos que han brindado la parte de coordinación de educación para ir yéndose a capacitando. ¡Gracias!